¿Qué onda banda? Nos encontramos aquí en el estudio Incaíble Aquí con el ingeniero Juan Cavazos El encargado de realizarnos el mastering de todos los tracks Vamos a mencionar, él va a ser el jurado el que va a seleccionar los tres mejores tracks de todos los participantes Ok, tenemos al tercer lugar, se llama Liz Walker Nebula, vamos a oír algo Vamos al segundo lugar Segundo lugar, esto se escogió por la composición, por el sonido Y ¿qué más? Calidad de grabación Calidad de grabación Ok, el segundo lugar es para el señor Jair Parra, The Beginning Vamos a ir a lo Jair Parra Y el primerísimo lugar Primerísimo lugar, felicidades al DJ Checo Checo Con su canción Lights Sergio Lights Buena composición Buen sonido Buena mezcla Y espero que le guste el mastering Felicidades Felicidades Y pues a seguir componiendo Muy bien su música Más tarde Víctor Víctor Fuent Cuena ¿Qué? La excuse Qu milli Llame some Que? Gracias.